Así amanecía en las zonas de Akatash y Al-Qaim en Irak. La serie de ataques aéreos nocturnos ejecutados por fuerzas estadounidenses, según el gobierno de Bagdad, 16 personas perdieron la vida y otras 25 resultaron heridas, mientras en Siria, el Observatorio de Derechos Humanos indicó que unas 23 personas murieron durante los ataques. Irán este sábado condenó la ofensiva estadounidense, indicando que cometieron lo que catalogaron como error estratégico del gobierno estadounidense, que no tendrá otro resultado que la escalada de la tensión y la inestabilidad en la región. Según este analista militar, la acción estadounidense era necesaria. Ya era hora que hubiera una respuesta firme y contundente a los ataques de los aliados de Irán, los Houthis, los Hamas, los Helmolá. Según un portavoz de una de las principales milicias respaldadas por Irán en Irak, en una entrevista a la prensa asociada en Bagdad, condenaba los ataques alegando que fallaron en su cometido. Pero para Pardo la operación fue exitosa. No me sorprende que digan eso tampoco. Y vamos a ver, en realidad, esto es una primera ráfaga, por decirlo así, de lo que la administración ha prometido. Será más si no comienza a portarse bien Irán y, como digo, sus aliados. Un alto funcionario del gobierno estadounidense le dijo a NBC News que Irak fue advertido previamente de la acción militar. Para Luis Fleischman, sociólogo y analista político, la retaliación de Estados Unidos busca evitar una guerra armada en la región. Y yo creo que Israel le pueda servir a Estados Unidos debido a que hace poco Israel atacó varias posiciones de Irán en Siria y finalmente Irán terminó retirando a las guardias revolucionarias iraníes de Siria. Desde el Comando Central de Estados Unidos se ha afirmado que continuarán las acciones contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus grupos afiliados. Gracias por ver el video.